Música Nunca Dios mío cesará mi labio Deben decirte de cantar tu gloria Porque conservo de tu amor intenso De alta memoria Cuando perdido he Puntan al sendero No me cercava Sino tierra oscura Tú me miraste Y alumbró de un rayo De tu luz pura Cuando en mis propios Méritos te ama Nunca te he hecho Con amor la vida Hoy mi amor late Porque en tus bondades Solo confía Y nunca, nunca César a mi labio Deben decirte de cantar tu gloria Porque conservo de tu amor intenso La gloria 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 Deste weh